La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa. 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 También hemos visto algo muy importante, un acuerdo de consejo referente a lo que va a significar estas amnistías tributarias que se van a ejecutar en un plazo de 90 días. Se van a implementar para tratar de que nuestra población empiece pues ya a contribuir con lo que significa también su responsabilidad y así poder ayudar a lo que va a ser esta gestión municipal. También se han estado tocando otros aspectos referente a los apoyos sociales que se ha tenido con gente pues que requiere estos apoyos por vigentes ingresos económicos que tienen y tienen temas de salud muy complicados. El tema también, el convenio que se ha aprobado con la ADEPSAM referente al rol que ellos cumplen dentro de nuestra ciudad y tratando de mejorar algunos puntos de colaboración mutua entre la ADEPSAM y la Municipalidad y viceversa. Igualmente un convenio con el Instituto Superior Tecnológico Daniel Villar referente a un apoyo en el tema de turismo que es muy importante seguir apostando por el tema de turismo. Y sobre todo tratando de mejorar y que dentro de esta parte de convenio se contemple como de obligatoriedad para los alumnos de quizás de los dos últimos siglos de esta carrera a que pasen y roten por tanto hoteles, restaurantes, todo lo que pueda significar servicio de turismo que haya en nuestra ciudad y que la Municipalidad le dé el registro de que ellos cumplen con los requisitos indispensables para llevar a cabo estas atenciones y que el turismo así mejore en calidad de atención para los próximos años. Asimismo dentro del tema de informes que se ha hecho en esta reunión he informado todo lo que ha significado mi viaje a la ciudad de Lima, la visita al Palacio de Gobierno, a promesas presidenciales, a la Presidencia, al Consejo de Ministros, para ver el tema de la Laguna de Paró, que es donde se ha quedado a tener una reunión con los nuevos funcionarios de gobierno que han sido removidos, entre ellos el que presidía la Autoridad Nacional del Agua, ya no está el ingeniero Jara, ahora ingresado el ingeniero Montenegro, para el día 28 de agosto, donde vamos a ver tres puntos importantes. El primer punto importante que se va a llevar a colación va a ser lo que significa la evaluación de lo que está significando los arreglos de mantenimiento de la infraestructura de los túneles de descarga de la Laguna de Paró. Segundo, el cronograma que se debe llevar a cabo en lo que va a significar los arreglos en este año, hasta octubre, noviembre probablemente, y luego la conformación ya legalizada del Comité de Gestión, avanzar en este tema, porque necesitamos ya un Comité de Gestión que sea el que decida definitivamente cuál va a ser el manejo de la Laguna de Paró. Son tres temas muy importantes, asimismo estuve en el Congreso de la República, saludando pues al congresista Freyo Tarabla, primer ancashino que preside el Congreso, y lo cual lógicamente es muy importante, hacerle llegar el saludo de nuestra municipalidad y el compromiso que hemos asumido con él, para que él apoye directamente todo lo que nos queda en obras de gestión para este año y el próximo año. También tuve que ver un tema social muy importante, un trabajador de la municipalidad que sabemos que está muy delicado de salud y que le habían dado una cita pues todavía para el mes de septiembre en la ciudad de Lima. Felizmente y gracias a la ayuda de mi hermano Agustín, se pudo conseguir que el día de hoy y mañana lo están viendo ya en la ciudad de Lima. Hoy el día está en la ciudad de Lima y ya lo están atendiendo en consultorios y el día miércoles que yo estaré en la ciudad de Lima estaremos viendo pues lo relacionado a lo que significa el pronóstico y qué es lo que sigue en lo que va a significar el tratamiento de este mal tan severo que le aqueja y realmente compromete seriamente su salud. El día 5, el miércoles 5 estaré con el señor Alberto Mori, nuestro gerente administrativo en el Ministerio de Economía y Finanzas viendo la viabilidad definitiva del perfil de inversión que ejecutó la municipalidad para lo que va a significar el Colegio Nacional 2 de Mayo porque el expediente ha sido modificado y el perfil también y tenemos nosotros que conseguir la viabilidad. El viernes pasado estuvimos allá pero nos dijeron que este martes o miércoles ya debería haber salido la revisión y así no haya ningún impedimento ya para que se empiece a ejecutar esta obra tan importante como es el Colegio Nacional 2 de Mayo de Caraz. Asimismo el día 9 tenemos que estar en la ciudad de Jimbe donde vamos a estar reunidos con los alcaldes del Corredor Andino para elegir al nuevo gerente de esta mancomunidad y asimismo para evaluar lo que se ha presentado a Fondiprel sobre la carretera que va a unir estos cinco pueblos. Me refiero a Cáceres, Perú, Jimbe, Santo Toribio, Guaylas, Mato y Caraz. Yo creo que es una obra muy importante y esperemos apuntar a lo que va a significar esta obra. El día 10 acá en la ciudad de Caraz estaremos reunidos los de la mancomunidad Jatunguaylas para hacer un informe también de parte del gerente y hacer la evaluación de su trabajo referente a lo que ha significado los proyectos que se ha conseguido a través de esta mancomunidad Jatunguaylas y que son muy importantes y asimismo tendremos que evaluar un tema de seguridad ciudadana ya que Caraz está instalando ya sus cámaras de seguridad Guaraz lo va a hacer en este año, Caruas y Yungay que están también en esta disyuntiva hacer una integración de lo que significa el tema de seguridad para todo el callejón de Guaylas y que realmente nuestras ciudades estén integradas en el tema de seguridad. Vamos a tener la presencia de dos empresas grandes que trabajan en estos temas de seguridad de videocámaras para que nos puedan ellos, digamos, dar pues las disyuntivas referente a este tema. También tendremos la presencia de dos empresas que nos van a hacer una exposición referente a lo que son las construcciones económicas. Hay muchas viviendas ahora con la modernidad que se emplean menos espacio y son más baratas y tienen una buena durabilidad. Esto a nivel nacional, igualmente una empresa que nos va a presentar la nueva tecnología en la construcción de caminos, carreteras e inclusive asfaltado de vías a costos mucho menores que son los convencionales y ojalá pues pueda ser útil para nuestra ciudad en los próximos días. El día 13 vamos a estar nosotros en la ciudad de Lima. Bueno, hemos recibido esta invitación de parte del general Urresti, que es de la presidencia del Consejo de Ministros en el tema de gestión de desastres para la evaluación de lo que ha significado este trabajo que ha hecho INGEMET en la zona de embalse de Guayanca y tomar todas las medidas necesarias para lo que viene, porque ya vienen las lluvias y hay la posibilidad que existan nuevos derrumbes o arrastres de material y causen nuevamente estos embalses. Esta reunión va a ser el día 13 en la ciudad de Lima a las 10 de la mañana en el edificio de Petro Perú en la presidencia del Consejo de Ministros en el tema de gestión de desastres y riesgos.